desde los 90s los juegos de construcción y estrategia han estado entre nosotros franquicias que seguramente tienes en mente han permanecido por años pero hay títulos nuevos que nos hacen darnos cuenta que hay cosas nuevas que pueden ser implementadas y brindarnos una experiencia más completa aven colony es un juego perteneciente a estos géneros desarrollado por mothership entertainment que nos lleva a tomar el rol principal de crear y mantener una colonización humana en un planeta alienígena estás listo para un rol tan importante que definirá incluso tu futuro aven colony es un juego de construcción y simulación donde la historia básicamente se enfoca en cómo tú la construyas tú serás digamos el presidente de la colonia alienígena y tu tarea es supervisar la construcción recursos gente empleo y todo lo que involucra a la ciudad que vas a construir desde cero desde los lugares de trabajo pasando por los de diversión los laboratorios encargados de desarrollar nuevas tecnologías hasta las máquinas que se encargan de generar energía y purificar el aire todo en aven colony depende de ti y sus habitantes serán quienes decidan si mereces seguir en el puesto o no aven colony pone a prueba no solamente tu estrategia sino el cómo te desenvuelves en el juego y cómo tratas a tus colonos esa es la historia la que tú construyes aven colony es un juego de simulación que nos permitirá construir desde cero una nueva colonia en un planeta extraño al iniciar será con una base principal y unas cuantas construcciones junto a un pequeño tutorial que nos explicará cómo funcionan las cosas sin embargo a pesar de estar técnicamente en un mundo extraño los paisajes que visitamos parecen más lugares conocidos de la tierra similares a un desierto por ejemplo u otros se siente muy poco ese ambiente alienígena del cual deberíamos estar rodeados e incluso la vegetación y otros elementos se encuentran más de adorno que como algo que nos impediría sembrar vida en un planeta desconocido el juego también nos ofrece una temporada que se divide en digamos invierno y el resto del año durante todo ese tiempo el invierno será más difícil de vivir pues no podrás obtener energía del sol o sembrar al aire libre aunque para ser sincero nunca fue un problema mayor para mí de igual manera tendremos que enfrentarnos a las cuestiones climatológicas del ambiente en el que habitamos pues de repente nos encontraremos con tormentas eléctricas o de una especie de meteoritos que podrán dañar nuestras estructuras la interfaz gráfica está plagada de información realmente aven colony no trata de innovar o de mejorar el género sino más bien toma todo lo que funciona en los juegos de simulación de ciudades y lo hacen en su propio estilo pero a veces tener demasiada información llega a ser un dolor de cabeza sobre todo porque se llega a plagar de notificaciones que a veces son un poco absurdas o no dejan de ser fastidiosas una parte importante a destacar es que la traducción al español de aven colony es bastante buena y no como muchos otros juegos incluso triple a que llegan a tener una mala adaptación a este idioma las bases de aven colony son las básicas y giran en torno a cosas tan simples como mantener la electricidad conseguir materias primas comida alojamiento y sobre todo mantener felices a nuestros ciudadanos el juego de simulación y construcción nos presenta una cámara la cual podemos mover de diversas maneras para tener una mejor visión de lo que hacemos además de descubrir cosas bastantes curiosas por ejemplo cuando nuestros colonos no están felices hacen su manifestación algo que puedes notar gracias a las facilidades de la cámara no sólo para rotar sino también para acercarse para construir necesitaremos de recursos especiales llamadas nanitas el recurso que nos permitirá iniciar y expandir nuestra colonia sin embargo el construir también requerirá que generes más energía para que todos tus edificios puedan funcionar esto a su vez requerirá trabajadores para cada uno de los lugares como lo anterior mencionado los laboratorios las granjas etcétera y esto por último requerirá que tengas casas para que los trabajadores puedan vivir podemos crear minas granjas fábricas laboratorios generadores de luz purificadores de aire sedes de inmigración y lo más importante túneles para que los habitantes puedan transportarse de un lugar a otro aven colony es como un día agotador en el trabajo en la campaña principal iremos conociendo la historia que mothership entertainment ha preparado para nosotros y nuestra misión principal será no fracasar en el intento desde el inicio se nos irán asignando una serie de misiones por ejemplo construir casas una granja un generador de energía etcétera conforme avanzamos deberemos llegar a 100 habitantes y así sucesivamente lo interesante aquí es justamente lo mencionado anteriormente mantener a los colonos felices porque al final ellos decidirán si te mantienen a la cabeza de even prime o si tu tiempo ahí ha finalizado otro tipo de eventos serán por ejemplo evitar que tus edificios sean destruidos debido a las inclemencias del tiempo evadir la delincuencia o la escasez de algún alimento o bien por el contrario el exceso de este sobrecargará las capacidades de almacenamiento lo bueno o tal vez malo no tardas mucho en empezar a tener problemas even colony tiene un sistema de advertencia pero incluye tanta falta de importancia que la relación señal ruido es abrumadora es un juego que no distingue entre el desafío y la creatividad incluso puede llegar a ser un poquito estresante por otro lado el combate se siente más como un minijuego innecesario que sólo extiende la campaña el comercio es más bien una especie de trueca que te exige pero no te beneficia de manera equitativa además de la campaña tenemos el modo mundo abierto donde seleccionaremos alguno de los escenarios y tendremos la construcción libre aquí básicamente no hay un final para la partida más allá del cansancio o del fracaso por último debo mencionar que el juego tiene una gran cantidad de opciones para personalizar analizar y explorar es un juego bastante completo para el género y que incluso nos da estadísticas de cada uno de nuestros habitantes para saber qué les hace falta o que les enoja even colony es un juego que no sólo te invita a construir sino a incluso planear estratégicamente la forma de vivir de tus colonos even colony como mencioné toma lo mejor de los juegos del género y los lleva a una galaxia extraterrestre probablemente nos sintamos que estamos en un ambiente poco conocido pero lo retador del juego hace que nos olvidemos un poco del ambiente y nos enfoquemos en la jugabilidad que al final del día es el pilar principal de un juego y más de uno de esta índole